y saludos saludos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo blog a un nuevo contenido de este espacio de vamos al punto rd estamos precisamente desde la marina de capcana y en el hotel trs capcana hoy queremos traerle un contenido chulo porque vamos a visitar una de las playas más impresionantes de la república dominicana pero yo quiero destacar algo el hotel trs tiene su propia playa o sea tiene una playa al frente mírenla ya que es esa playa que está ahí tiene una identificación interesante con un banderín verde allá al fondo se ve uno amarillo y allá detrás allá detrás hay unos rojos qué pasa con esto o sea cuál es la identificación que se hace con este asunto es el asunto de lo peligroso que puede ser quizás aquí no es tan peligroso allá no es tan peligroso tampoco pero hay una profundidad de la playa y ellos la marcan con estas banderas ahora la playa está muy bonita muy tranquila muy chula pero el hotel tiene la facilidad de llevarte a una de las playas más impresionantes como te había dicho de la república dominicana no te voy a decir el nombre bueno ya quizás tú lo viste lo viste en él título en la miniatura así que no voy a decirte el nombre ya tú lo viste ahí nos vemos nos vemos nos vemos ahora y ya nos encontramos en la playa juanillo playa juanillo nosotros estábamos específicamente específicamente entre el hotel hyatt que mucho en la república dominicana lo conocen y el el hotel margarita village o sea en el mismo medio estamos nosotros específicamente en una parte exclusiva para las personas del trs vamos a ver aquí adelante está la regla dice aquí el uso de bañadores es obligatorio los niños deben ser supervisados por los adultos las mascotas deben tener correa evitar ruidos música y altos eso mismo respetar la vida animal no pueden traer alimentos prohibido pescar prohibido deportes acuáticos eso es lo que dice ahí eso es lo que dice ahí pero tú estás chulo señores guau 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 gu Del 1 al 10, ¿cuándo tú le vas a la playa? 100 Señores Qué belleza Playa Juanillo Una playa espectacular Sumamente Bella, con arenas blancas Y con ese paisaje, miren Cómo se ve señores El agua Usted ve allá, el fondo Allá, allá que está la marina Allá que nosotros nos estamos hospedando Pero El TRS, el TRS tiene Un espacio exclusivo Que es para ellos venir aquí Allí al lado, donde ustedes ven esa infraestructura Ahí está el hotel Hayat, entonces Allá detrás, allá más para allá Está el hotel Margarita Village Vamos a ver de cuál es de esos hoteles nosotros pronto Hacemos un Videoblog, mientras tanto Me van a disculpar Pero, wow Qué vista Qué vista Incluyendo Este servidor que está aquí con ustedes Vamos a ver de allá La morita Cuídense Pórtense bien Y seguimos disfrutando de esta visita A esta maravillosa playa El paraíso El paraíso El paraíso, señores El paraíso ¿Está de tú, va? Ven para acá El paraíso Honestamente, demasiado chulo Cuente usted, señorita De la playa que usted ha ido De la playa que usted ha ido Esta del 1 al 10 Del 1 50 Sí Jajajaja Esto está demasiado bacano Está demasiado chulo Yo creo que hay Yo creo que hay áreas Allí detrás Que uno puede Comer Allí Allí atrás No puede comer Su asunto Yo me imagino Que en los hoteles También hay forma De que la gente Coma en la playa También Pero esto está demasiado bacano Demasiado bacano Yo tenía mucho tiempo Que no iba a una playa Como que Estuviera tan natural Tan preservada Se siente incluso Lo necesito No me he tocado De cerca con ellos Porque se embalan Entonces no lo puedo grabar bien Pero me siento como muy heavy Me siento muy heavy Y se siente como esa paz Hay gente Hay niños Pero como que Hay uno allá Y el otro aquí Entonces uno se goza De más Ese tipo de cosas La playa Juanillo Vamos a hablar un poco De su historia De su composición Para que ustedes Conozcan A detalle Más profundo Que se mueve Con esta playa Que no que no Con esta playa Adelante Con esta playa Bueno, dime si es lo que tal la pasada, de verdad que esta playa es especial señores, miren 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 que chulo, esto parece un paraíso, parece o no, un paraíso. El único que yo entiendo que deben mejorar un poquito, por lo menos en el caso del hotel y el servicio, es que deberían tener un stand, como un stand, de que las personas que vengan por el hotel puedan tener algo aquí. No, ellos dicen que mande una neverita o algo en el mismo transporte. Ah, una neverita para los tigres. Lo dejaron a la deriva. Lo dejaron a la deriva, pero de verdad que la pasamos demasiado bien, como quieran. La pasamos muy bien, muy chulo. Este es un ambiente familiar, sano, me gusta que no hay bulla. Prohibida. Prohibida, por cierto, la bulla, pero muy, muy, muy bonito, muy bonito. Si volvería a esta playa, por supuesto, tengo el reto de venir al Hyatt o al Margarita. Vamos a ver. ¿Cuál? No hay problema, señor. Pero nada. Hablamos después. Suscríbase a nuestro canal. Activa la campanita. Este fue prácticamente un video corto para que ustedes conozcan un poco de esto, de esta playa que es exclusiva en Capcana. Muy, muy chulo. Y entonces aquí, en la parte de afuera, miren, hay como unos pinos. Yo no sé a cuántas playas que tienen como pinos. Tienen vino, tienen entonces también las palmeras, al final. Pero de verdad, demasiado, demasiado chulo. Vengan. Si tienen la oportunidad, vengan aquí a Playas Vanillo, que se encuentra específicamente en Capcana. Ahora sí, nos vemos. Que tengo una hambre terrible. Vamos para el hotel ahora. Vamos a dejar en el lugar. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.